Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos Que cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos Canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí O en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales De esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos, ofertas, promociones Y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de Youtube Lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hacia atrás de mi blog O desde ahí recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones De las cuales hemos ido hablando en este canal de Youtube A lo largo de todo este tiempo tenéis promociones De todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias Plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos Que alguna deja de funcionar, la eliminamos Que por el contrario hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista Tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corda Y un vídeo explicativo en Youtube donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas Para que podáis sacarle el máximo rendimiento Y a continuación vamos a hablar Cerca de esta fantástica promoción que nos llega de la mano de De HGays y es que vienen con un montón de cupones En la descripción del vídeo te voy a dejar un enlace Que te va a llevar directamente hasta aquí Hasta la landing page Y también te voy a dejar En la descripción del vídeo todos estos cuponcitos Que vamos a tener para la campaña de verano Que estará en marcha del 13 de junio al próximo 20 de junio Como veis tenemos cupones de 7, 14, 21, 23, 36, 70, 90, 6 y 12 dólares En pedidos mínimos que aparecen aquí Y aquí a continuación como digo vamos a tener El cupón que vamos a tener que aplicar a la hora de pagar Sobre el importe total del pedido Como veis son bastantes cupones Y le podemos sacar bastante rendimiento Para los que no lo conozcáis De HGays es una web muy similar a AliExpress Con multitud de productos Prácticamente podéis encontrar todo lo que queráis en más Y por supuesto también a unos precios realmente muy muy competitivos Así que aprovecharlo porque realmente merece la pena Vale la descripción del vídeo como digo Dejaré un enlace que os llevará hasta aquí Y os dejaré también los cupones Cualquier problema o duda pues comentario te ayudo Si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like No te olvides de suscribirte al canal Estamos aquí como siempre Nada con nuevos chollos y ofertas Adiós No te olvides de suscribirte al canal